¿Qué pasa con la primavera? Para que se queden ahí 3, 4 días. Entonces ahí le vas echando días 5, días 10, días 20, días que vas juntando. Sube, inclusive, aunque no lo arrees, el ganado, no sé si por naturaleza, tiende a irse hacia la parte alta. Allá tiene sombra, tiene agua durante el verano. Y ya después allá arriba te mueves tú con el campo, acampas allá y le das vueltas al ganado. Más o menos en septiembre haces un destete. Un mes o un mes antes de que vayas a bajar el ganado a la sierra, tiene que estar desahijado el becerro y la vaca. Porque si tú te traes el becerro y a los 15 días arreas la vaca, la vaca se regresa a buscar el becerro allá. A fines de septiembre tienes que empezar a juntar las que están más lejos. Echalas al potrero y luego ya juntas otra y otra. Y ya lo que está ahí cerquita, pues en un día o dos lo juntas y lo echas para abajo. En el invierno se da como una calma. Entonces ya es cuando empiezas a reparar corrales, empiezas a reparar cercos y arreglar todo lo que es la infraestructura. Lo primero que le enseñan a uno cuando está chamaco, yo comencé a andar de 11 años a caballo en el campo y todo. Estaba muy chamaco. Yo avanzaba mis bestias donde andaba antes. A errar, a señalar y a estos huesos, escapar. Para errar, pues, tiene que lanzar el ganado, el becerro, o meterlo al corral. Porque hay muchos que los tienen que lanzar en el monte y ahí mismo tiene que, si no tiene fierro, no va a señalarlo nomás. A ver si puedo cantar una canción que salió medio rara, pero eso es muy bonita. En esta vida lo mejor es callar, cuando se quiere conservar un amor. Aunque se tengan muchas ganas de hablar, el silencio es mejor. Por eso tú nunca debes decir que tú me quieres o me quiero yo a ti. Y así en secreto nos podremos amar y vivir nuestro amor.